Hola amigas y amigos, les habla aquí de nuevo su amiga Yuraceli, deseando que todos ustedes se encuentren bien. Vengo aquí con un nuevo tip de cómo yo limpio parte de mi casa. Hoy vamos a limpiar nuestra regadera o nuestra bañera. Ustedes saben mi manera de trabajar, es que me gusta dejar ensuciar las cosas para luego mostrarles que sí funciona. Sé que muchos de ustedes me van a criticar, pero en fin, el objetivo es enseñarles que todo lo que yo les traigo está comprobado por mí misma. Y de esta manera les demuestro que no es un engaño y que no lo hago nada más por obtener vistas. Así que vamos a empezar con los ingredientes. Aquí yo ya le puse dos medidas de OxyClean y ahora estoy invirtiendo dos medidas de Borax. Este detergente yo le tengo tanta fe, por favor, si no lo pueden conseguir, búsquenlo en Amazon. Si no, trátenlo con otro tipo de jabón, el más fuerte que tengan, con el que ustedes utilizan para lavar su ropa. Después vamos a integrar dos medidas de Bicarbonato. De aquí utilicé dos medidas de OxyClean, de la misma medida que viene en la cajita del OxyClean, en la que estoy utilizando. Agarré dos de Borax y dos de Bicarbonato. Después voy a cambiar la medida por una medida de taza regular, porque voy a estar poniéndole una taza entera de jabón para la losa con la que lavamos nuestros platos. Una entera. Y con la misma medida vamos a ponerle tres tazas de vinagre blanco. Esta fórmula les va a encantar. Bueno, yo tuve que dejar mi baño buen tiempo. Lamentablemente, pues, vergüenza sí, sí me da vergüenza, pero pues ni modo, tengo que dejar ensuciar las cosas para demostrárselos, se los repito. Y sirve increíblemente. Dejé esta parte para mostrarles la reacción que tuvo la mezcla cuando integré todo. No le calculé bien y se empezó a tirar todo, así que tuve que vaciarlo a otra más grande para poder batirlo. Así que quise que lo miraran. Pude no meter esta parte donde se me tira toda la mezcla, pero quise ponerlo para que a ustedes no les pase. Así que desde un principio mejor opten por ponerlo en algo muy ancho y para que no tengan ese accidente que me pasó a mí. Así que tiene que ser algo más grande para poder que revuelvan. Va también bien la mezcla, que quede bien, bien mixteado todos los ingredientes. Y luego yo la voy a regresar al recipiente donde yo originalmente había querido hacerlo desde un principio, porque es un recipiente que yo ya no lo voy a utilizar en la cocina. Traten de utilizar algo que ya no vayan a utilizar en la cocina, porque pues, ¿cómo van a usar algo en el baño y luego en la cocina? Pues no. Después de haber mencionado esto, vamos a enseñarles cómo es que luce mi baño. Fíjense las puertas de mi baño están, después se van a dar cuenta de qué color realmente son, pero ahorita están opacas. Ni siquiera se puede alcanzar a mirar bien la esponja con la que se talló en el cuerpo, donde uno pone el jabón o la regadera ni se alcanzaba a mirar, ¿no? Y ahora por dentro, pues, ahí se van a dar cuenta. Igual les vuelvo a decir mil disculpas, pero pues ni modo, es la única manera que tengo de demostrarle que lo que yo estoy publicando es real. Ahí está, para que miren cómo luce este baño. Está muy sucio, pero nuestra mezcla va a ayudar bastante para limpiarlo. Bueno, vamos a utilizar una simple esponja como la que usamos para los platos y vamos a mezclar bien, porque todo se va para abajo de la mezcla. Vamos a batirlo bien y vamos a empezar a tallar. Bueno, yo lo que estoy haciendo aquí es primero empapar toda la pared y yo después de que remojo la pared, yo lo dejo reposar como unos 5 o 10 minutos en este caso, porque pues como ven ustedes, mi bañera la dejé ensuciar mucho, entonces sí voy a tener que dejarlo unos 10 minutos remojar para luego venir a tallar de nuevo. Así que voy a, voy a, aquí nada más voy a limpiar la mitad de la pared para que vean ustedes la diferencia entre un lado y el otro. Después de haber pasado los 10 minutos, vine y ahora estoy tallando con un cepillo en las partes más sucias. Igual, sigo tallando con mi esponja, yo voy trabajando las dos. En lugares donde necesito la esponja, la esponja, en lugares donde necesito el cepillo, el cepillo. Después de haber tallado, no duré más de 3 minutos tallando y empecé a echar el agua. Estoy echando el agua, paso mi esponja para quitar el exceso de jabón o de mezcla que haya quedado en la pared. Estoy enjuagando la mitad de la pared. Como les digo, yo les estoy limpiando nada más la mitad de mi pared para que vean la diferencia. Ahí se ve una sombra, no es suciedad, es la sombra de la misma puerta de la regadera. Pero en realidad, en realidad, abajo de, la línea que está abajo del jabón, ahí es donde empieza la suciedad. Vean la diferencia. Ahora voy a ir a limpiar el piso de mi tina o de mi bañera. Yo padezco un poquito de las rodillas, por eso es que no me agacho, pero pueden cepillar ustedes con el moussepillo que yo utilicé así como en la pared. Pero yo tengo este cepillo eléctrico que me ayuda bastante. Y en las manchas muy, muy fuertes, pues le tallo con el pie y la esponja. En manchas muy, muy fuertes, le tallo fuerte yo con mi pie. Igual en la bañera, estoy tratando de limpiar la mitad nada más de la bañera para que miren la diferencia entre lo limpio y lo sucio. Y nada más, igual me llevó como unos, igual, 3, 4 minutos en la bañera limpiar esa mitad de bañera. Bien rápido. Esta mezcla les va a encantar, se los juro. Espero que se animen. Les va a dejar sus baños limpiecitos, brillosos. No olvídense. A mí me encanta esta mezcla. Miren cómo quedó. Y les pido disculpas porque aquí, a este punto, yo me di cuenta que mi cámara, el lente de mi cámara estaba sucio y por eso se ve, no logran ver bien, bien la diferencia. Pero yo les voy a dejar fotos al final para que miren la diferencia del antes y el después. Aquí ya estoy, me pasé a limpiar las puertas para que se den cuenta que las puertas realmente son transparentes, no, y no se miraba nada para adentro. Y me las dejó totalmente transparentes, limpiecísimas me las dejó. Sí, ahí estoy tallando solamente la mitad. Sé que va a haber muchas críticas con este video, pero mi enfoque es que este video más que nada les ayude porque sé que hay muchas amas de familia, amas de casas, que trabajan, que no tienen tiempo o lo que sea, o que tienen, son muchos miembros de familia y es muy fácil que se ensucien los baños. Y por eso es que yo estoy haciendo esto para que a ese tipo de personas les ayude, les ayude los tips que yo tengo para limpiar mi casa. Y sí, ojalá que se enfoquen en eso y los que no, pues mil disculpas por enseñarles este tipo de videos y cómo dejo ensuciar las cosas para poder comprobarles que realmente lo que yo les recomiendo funciona. Así que yo sé que les va a encantar a muchos de ustedes. Muchos me lo han pedido este video, pero me tardé en hacerlo porque por lo mismo me lo pedían y me lo pedían, pero yo decía, no, yo quiero que esté más sucio mi bañera, yo quiero que esté más sucia para probarles. Y hasta que ya, no aguanté más, dije, hoy es el momento de hacérselos y por eso fue que se los hice. Así que ojalá que les guste. Miren, ahí ya terminé de tallar la mitad de mi puerta y no sé si alcanzan a ver la diferencia porque como igual a otra parte le cae agua, pues como que no se alcanza a distinguir. Pero en realidad la puerta, la mitad ya se ve transparente. Fíjense cómo se ve la agarradera donde se abre el agua. Y antes ni siquiera se miraba. ¿Por qué? Porque ahora ya se le quitó todo eso que se le pega. Era como, yo no sé cómo decirles, eso gris, eso, este, miraba, estaba muy gris, muy opaca esa puerta. Pero, pero bueno, de este, después de haber tallado mi baño un buen rato, haber trabajado en él un buen rato, fíjense cómo fue que quedó. Esas líneas son, son sombras de la regadera, sombras de la puerta, pero no es que esté manchada la, la pared. Eh, vean la transparencia ahora del cristal. Las paredes brillan. Eh, la, vean cómo quedó la, la tina. Se le fue toda la suciedad, todo lo que estaba pegado y estaba muy pegado. Eh, así es como terminó mi baño. Bueno, espero, espero que los haya convencido que esto realmente funciona. Eh, fíjense al principio del video cómo se miraba esa, esas puertas, esos cristales opacos totalmente. Ahora están brillosos. Aquí les dejo el antes y el después para que comparen. Y pues la verdad, ojalá que les guste este video. Por favor, compártanlo y denme likes. Yo con muchísimo gusto y cariño les comparto mis tips y que Dios me los bendiga. Bye. 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 Gracias por ver el video.